Nada más Caminabas de mi mano, de mi lado Y nada más Tus amigas comenzaron en las redes a publicar Qué linda pareja ser los dos Y nada más Nada más Nos miramos, nos besamos y así como Si nada más Nos importara el amor, nos entregamos Y nada más Nos enamoramos, el amor llegó Y qué bello es amar Nada más Estar a tu lado, amanecer contigo Me hace imaginar Una vida contigo Y lo que ya vivimos al final Lo mejor fue conocerte Dejemos que el mundo ruede Te amo y punto final Te amo y nada más Nada más Nos enamoramos, mi amor sigue siendo tuyo Y nada más Aunque estemos locos Tú de cualquier modo lo haces funcionar Lo que me disgusta de ti Es lo que a mí me gusta Y nada más Nada más Estar a tu lado, amanecer contigo Me hace imaginar Una vida contigo Una vida contigo Y lo que ya vivimos al final Te amo y punto final Te amo y nada más Te amo y nada más